en Contexto.com Los operativos fueron realizados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones CTI de la Fiscalía simultáneamente en las ciudades de Cartagena y Medellín. En la heroica capturaron al curador urbano número uno, Ronald Llamas, y en la capital antioqueña al representante legal del proyecto Acuarela, Lucas Tamayo, y al arquitecto de esa obra, Claudio Restrepo. Este caso había sido uno de los priorizados por el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez Neira, en sus recientes visitas a esta ciudad. A los tres capturados, la Fiscalía les imputará hoy mismo dos delitos. Los delitos que se van a imputar son el de urbanización ilegal y prevaricato por acción. La vicefiscal aclaró que el curador urbano cometió varias irregularidades a la hora de adjudicar la licencia y demás documentos para construir esas torres de apartamentos. Al parecer, el curador entregó las licencias sin el análisis riguroso para medir el impacto real que esta obra tendría en una zona de periferia histórica que convierte a Cartagena en patrimonio de la humanidad. El proyecto Acuarela se pensaba desarrollar en nueve torres, cada una de 30 pisos en el barrio Torices de esta ciudad, construcción que no fue avalada por la UNESCO por afectar la visual del Castillo de San Felipe.